hoy en tiempo de moda vamos a estar revisando la colección de Alexander McQueen de primavera verano 2008 titulada la dama azul es una de las colecciones más importantes de Alexander McQueen no solamente porque va a ser un poco paradójico que va a ser como el desequilibrio para su vida emocional ya que una de sus amigas más cercanas Isabela Blom va a suicidarse pero también va a ser el florecimiento de una creatividad desbordadora cuando su vida personal se está desmoronando su vida creativa va a estar en su mayor esplendor y esta colección va a ser importante no solamente porque va a elevar a su amiga Isabela Blom porque va a ser porque va a ser dedicado para ella todo el desfile sino porque también aquí es donde Alexander McQueen se quebranta un poco más emocionalmente y nos demuestra estos chops y empieza a ver este equilibrio entre la alta moda la exageración y el teatrismo de Alexander McQueen y este va a ser uno de estos desfiles que van a quedar postergados para el legado de Alexander McQueen a través del mundo de la moda y sobre todo cómo va a influir en los diseñadores actuales y los diseñadores venideros en este mundo que es de moda esta ocasión Alexander McQueen también va a invitar un diseñador que es Phil Tracy un diseñador de sombreros que también lo va a descubrir Isabela Blom en sus inicios y lo va a traer como a todo este mundillo de la moda y lo va a ser muy reconocido por los tocados que le va a diseñar a Isabela Blom entonces Alexander McQueen lo trae como estos dos genios que fueron descubiertos por Isabela Blom para este tributo este desfile de tributo de Isabela de Alexander McQueen para Isabela entonces también va a tener como esta compañía de Phil y Tracy en todos los corpiños que vamos a ver en todos los tocados de sombreros todas esas aceleraciones a través de los tocados van a ser por parte de este diseñador y también va a terminar de cerrar todo el entorno y toda la atmósfera de Isabela Blom esta sección es una de las más complejas de revisar porque va a tener muchos trajes interesantes y sobre todo cada look va a ser más impresionante del anterior entonces lo que voy a tratar de hacer es que en cada sección del desfile vamos a tomar uno de los looks que van a impactar como más pero es recomendable que cuando vayan a ver la pasarela disfruten cada look porque cada look va a ser como muy que lo va a sorprender tanto por su composición estética pero sobre todo por la exquisitez con la que Alexander McQueen va a confeccionar cada una de las salidas del desfile vamos a empezar entonces con la primera parte del desfile que va a ser como toda esta sastrería con algunos toques de rojo pero sobre todo va a ver un look que va a ser como postergado al ADN de Alexander McQueen que va a ser las mariposas en un tocado grandísimo que va a diseñar Philip Tracy para este look que va a invadir toda la cabeza de las mariposas aludiendo a Isabela Blom y a toda esta extravagancia que ya manejaba a través de los tocados uno de los looks que como que sobresale de esta primera parte del desfile en esta ocasión el estilismo va a ser como muy característico por este peinado un poco recogido un poco embombado también no va a haber mucho maquillaje va a ser un maquillaje muy sobrio esto también aludiendo Isabela Blom porque ella utilizaba todos estos trajes exagerados pero siempre mantenía un maquillaje un poco más bajado de nota y sobre todo cuando lo hacía con el maquillaje exagerado era porque utilizaba piezas como de confección y de alta costura después en este segundo tiempo del desfile él nos va a traer como una oleada de vestidos nude pero estos vestidos lo que van a traer son siluetas que van a exagerar como la cintura y en esta ocasión este look que va a sobresalir va a ser esta pieza en blanco que va a exagerar las caderas pero que sobre todo va a tener como este detalle de pájaro en los hombros aquí también se van a elevar diferentes características del estilo de Alexander McQueen que utilizó mucho Isabela Blom que van a ser los volúmenes, los pájaros, la sastrería todo esto va a ser elevado por la musa que fue Isabela Blom en el estilo de Alexander McQueen y eso lo vamos a ver muy presente en toda la pasarela se va a presentar este estilismo que va a envolver la cara de las modelos como en este sublime de pétalos y de pájaros que van a invadir todo el rostro de la modelo dándole mucha más simbología a lo que él decía de Isabela Blom que hacía elevar sus diseños y que casi flotaba con ellos entonces eso también, cada pieza, cada silueta que Alexander McQueen nos va a mostrar aquí va a ser un tributo a Isabela Blom y lo que ella aportó en el mundo de la moda descubriendo genios como Alexander McQueen, Phil Tracy y diferentes figuras que fueron influenciando todo el mundo de la moda a través del tiempo en la siguiente etapa del desfile vamos a tener lo interesante también de este desfile es que se va a abrir como con una ave el desfile va a tener como esta ave al principio que va a estar dando la ilusión de moverse es cierto, casi va a ser como un tributo a esa musa que se fue a Alexander McQueen y que sigue aleteando sus alas de creatividad a través de influenciarlo con todos estos diseños esto también va a ser una de las principales características de este desfile y va a ser la puesta en escena tan limpia, tan teatral pero a la vez tan de alta costura que Alexander McQueen va a encontrar este intermedio entre el dolor, su catarsis y su visión como diseñador algo interesante de ver y algo que no se comprende como una persona creativamente puede ser, puede estar tan en su momento de florecimiento pero a la vez en su vida personal tan roto y tan afectado por la muerte de una de sus amigas más cercanas siguiente etapa del desfile vamos a empezar a ver muchos detalles de alta costura vamos a empezar a ver como estas armaduras de Alexander McQueen muy características vestidos muy clásicos que cortan la silueta donde va a estar como presente los volúmenes en las caderas y vamos a empezar también a ver todos estos tocados que se van a ir presentando también vamos a tener como siluetas aludiendo al estilo japonés que también va a ser como una de sus debilidades y todos estos cortes japoneses en los cuales vamos a tener como si fueran queichas envueltas en sedas y lo interesante también va a ser como todos estos guiños de teatralidad pero también con esta silueta un poco de alta costura los tacones también van a ser como estos, el calzado va a ser también como con toda esta obra de la alta costura y sobre todo vamos a tener estas estructuras de vestidos que van a cartonar de una manera muy elegante a todas las modelos y nos va a aludir a todas estas referencias de Isabella Blanc que va a estar en el aire en todo momento de la colección después vamos a ver como todo este juego de tocados del negro con el rosa con el violeta que va a estar jugando con algunas siluetas icónicas de Alexander McQueen de sus inicios y también vamos a ver muchos tocados de Philip Tracy que van a envolver como toda la cabeza que esto también va a ser muy característico de Isabella Blanc donde ella utilizaba muchos tocados exagerados en sus looks y con estas piezas un poco simples y esto lo va a trasladar Alexander McQueen en algunos de estos diseños también vamos a tener como estas formas de teatralidad donde vamos a ver siluetas que van a aludir a los pájaros, a las aves que van a dejar al descubierto algunas partes del cuerpo vamos a ver encajes, vamos a ver un poco la rudeza con la que Alexander McQueen percibía a Isabella Blanc pero también toda esta fragilidad que aludía a este ser un poco enigmático de la moda que era Isabella Blanc Isabella Blanc no solamente va a estar en lo exagerado sino también en los cortes, en las caídas de los vestidos y en toda esta exageración un poco bohemia de Alexander McQueen y ya al final del desfile lo que vamos a ver son estas grandes obras de arte que Alexander McQueen nos tiene preparados para cerrar y despedir a su amiga con broche de oro vamos a ver algunos modelos en tacones un poco difíciles de caminar pero que van a trasladar como toda esta exageración y esta extravagancia que después van a ser parte del ADN de Alexander McQueen los tocados, plateados, dorados este envolvimiento de vestidos que parecen como árboles también vamos a tener como estos pájaros que eran un estampado muy típico de Alexander McQueen en sus inicios ahora lo va a representar en mariposas envolviendo siluetas de corte de honor también vamos a tener los pájaros estampados como si el pájaro fuera un vestido y envolviera toda la modelo en diferentes siluetas vamos a tener como toda esta explosión de color de las aves en tres o cuatro looks que van a estar presentándose al final de la pasarela y que van a dar toda esta alusión de camuflaje que van a envolver la modelo, algo muy interesante y muy modemio de ver pero la estructura que va a mostrar en sus últimos desfiles con esto un poco plateado, con esto metalizado que va a envolver algunas siluetas como con esta moda alternativa va a haber también un vestido que va a envolver la modelo como si fuera un pájaro con sus alas todo esto va a estar aludiendo no solamente a sus códigos sino a todo lo que enaltece una musa para un diseñador a través de su estilo y era como Isabella Blunt inspiraba a Alexander McQueen en diferentes códigos y como él percibe todos estos códigos a través de este final de este desfile de Isabella Blunt la dama azul y lo último esos tres últimos looks que vemos con escamas, con pedrería con esta alusión a las aves en este vestido que tiene la parte posterior de arriba siendo como aludida a un pájaro a una cola de un pájaro es toda esta creatividad desborbandante de Alexander McQueen que lo va a llevar a convertirse en un ícono todas esas piezas, esas últimas piezas de este desfile se van a convertir en trabajos de museo se van a ir convirtiendo en piezas icónicas del estilo de Alexander McQueen y van a llegar a ser exhibidas por la Met Gala por el museo, por el museo metropolitano en la exhibición de Alexander McQueen pero también van a empezar a ser piezas que van a ser trasladadas tanto a la psicología del creador como Alexander McQueen pero también como a este diseñador que interviene lo metal que interviene lo disecado de las aves como puede trasladar esas siluetas también que envuelven toda la modelo todo esto nos va a dar referencias de lo que Alexander McQueen estaba sintiendo en este momento con su pérdida y como se desborda en creatividad para enaltecer su musa y como esta musa marcó el estilo de Alexander McQueen y también le dio las pautas para volverse un genio en el mundo de la moda La Dama Azul, esta colección de Alexander McQueen en conclusión es una carta de amor de un creador a su musa despidiéndola de una manera muy hermosa y de una manera con todas las de la ley de alta costura extravagancia enalteciendo los códigos de vestir pero sobre todo dando a entender que el creador a través que en este caso Alexander McQueen a través de su arte hace catarsis de su dolor un poco de catarsis de su dolor y nos presenta esta gran pasarela una de sus pasarelas más importantes tanto personalmente como creativamente para Alexander McQueen y a nuestro repaso por la pasarela Alexander McQueen de Primavera-Verano 2008 titulada La Dama Azul